Más de rato 2.900, 1.500, 1.000 pesos Zapatillas para adultos, niños 300 pesos 1.500, 1.500, las botitas 3.903.000 ¿Cuántas las pantuflas? ¿Cuántas? Y llegamos al Nike Buzo Nike Verde Lima Con las tres pipas Les cuento que Nike tiene Tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias Y además Tienen descuentos Por ejemplo Este pantalón está rebajado A $17,999 De $38,499 Lo encuentran en gris En negro A $37,476 Y ahora ¡Qué locura! ¡Qué locura! Son todas telas que tienen distintos porcentajes de elasteno y demás, pero tienen la edad que no pueden ser más. ¡Qué locura! 16.499 2.3 pence 2.3 pence 1.99 pence 1.99 pence 2.99 pence ¡Gracias! ¡Gracias! Camisetas a $62,499 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos del Nike Espero que les haya gustado la recorrida Darnos un like Suscríbete y participa de todos los sorteos ¡Gracias!